Oh, 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 tu corazón, oh, 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 tu corazón, estrecha este corazón. Hola Lautaro, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores Bienvenidos a este tremendo y gran show En esta noche junto a ustedes Mónica Jara, un gusto de tenerte en este escenario El primer aplauso para todos y cada uno de ustedes ¡Bienvenidos! A darles un pequeño reconocimiento a estos grandes artistas Que nos acompañaron durante 10 días aquí en nuestra comuna A Don Jorge Vallejos Quintana De este concurso del primer simposio de escultores Lautaro 2018 Vamos con la foto oficial Agradecemos a cada uno de ellos Que nos han estado acompañando durante más de una semana Con todo su talento, toda su maestría A la fiesta de los 80 Mi corazón se está arrancando Párenlo, párenlo Mi productor me está matando Sáquelo, sáquelo Que si tú vas bien Bien por todos, bien por él Que si tú vas bien Bien por todos, bien por él Fue un sueño, solo un sueño Como pudo pasar Fue un sueño, solo un sueño Como pudo ser verdad Enamorado Enamorado Mi vida vale más, vale más que todo eso No se puede vivir sin amor No se puede vivir sin amor Es imposible que pueda ser feliz Si no encuentro un amor Y vivo en un rincón donde a ratos llega el sol Pienso que no pienso lo que debes tú pensar Me escondo de las leyes, me divierto con tu cara Cuando quiero miro el diario y digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, T, K, L, M, N, O Nadie, nadie sabe lo que hacer Cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser Desde el mundo de los inadaptados Con un mundo de los incomprendidos Será un ingeniero que dice el amor Con caraquita y tu seguida creer Si es un artista que odora un poema Me pone en la tienda que queda de suelo Que siga la huella de Jesús, la ensaña Solo mi cuore pesado será un tono Y un dato famoso, mi fin si voló Y yo soy un pie de la tienda que queda de suelo ¡Gracias! 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 El recuerdo para estos grandes de la música de los ochenta El rock latino que una vez más aquí presenta en este escenario Llamemos a este escenario para que canten y bailen junto a ustedes a ¡Amar Azul! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te sientas con yo, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas con yo, y en tu alma ya dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor Un polvito que te da feliz, con tu alma que olerá el dolor El campeón, el campeón, el campeón, el campeón Me enamoré de esa chica Me enamoré de esa chica No puliró mi cabeza ¡Fuerte! 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 Cuando sale el sol, cuando el sol se va, Cuando sale el sol, cuando el sol se va, Mi amor, voy a darte bonito del amor, Pasando por tu lindo marido, Voy a darte bonito del amor, Explícame, soy sincero, Y que soy, a mi amor, el verdadero, Y que soy, a mi amor, el verdadero, Y que soy, a mi amor, el verdadero, Por tu lindo amor, has ido a mi daño, Tu nombre es rex, Hey Jigar, vamos, adelante, hey. Hey. Y ya nena Vamos las patas ya gente Vamos dos chicas de la una Vamos los chicas de la una Vamos los chicas de la una El aplauso fuerte Le metimos el aplauso para Mara Azul Ha sido un aniversario hasta el momento extraordinario Muchísimas gracias gente linda, gracias a ustedes Muchas, muchas bendiciones para ustedes Gracias, señor alcalde Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes